La protagonista, completamente aterrada, no podía procesar lo que estaba ocurriendo a su alrededor. El miedo se apoderaba de ella, y la incredulidad se reflejaba en su mirada. «Luella, es peligroso, ni siquiera sé lo que está ocurriendo ahí adentro», exclamó Láceas con un tono de voz lleno de urgencia y preocupación, sus palabras resonando en el tenso silencio que los rodeaba. «Luella» comenzó a temblar de miedo, su cuerpo reaccionando al terror que sentía. Apenas pudo murmurar, casi en un susurro, que dentro de ese lugar estaban las personas que había invitado. Al ver a su prometida en ese estado de vulnerabilidad, Láceas no dudó en acercarse rápidamente hacia ella. Con movimientos firmes pero suaves, la envolvió en un cálido abrazo, tratando de transmitirle seguridad y protección. Mientras la mantenía cerca, Láceas le susurraba palabras tranquilizadoras, diciéndole que se calmara y que todo estaría bien. Su voz era baja y serena, llena de cariño y determinación. Añadió con firmeza que no tenía por qué preocuparse, porque él estaba ahí para protegerla. Sus palabras lograron apaciguar un poco el miedo de Luella, quien poco a poco comenzó a recobrar la calma. De repente, la expresión de Láceas cambió drásticamente. Levantó la mirada, furioso, y sus ojos se fijaron en sus caballeros con una intensidad que dejaba claro que no había tiempo que perder. Los caballeros, al notar la actitud de su señor, comprendieron inmediatamente la orden no verbal y empezaron a caminar por el lugar, preparándose para actuar. Láceas, aún intentando mantener la calma de Luela, le explicó que los caballeros tomarán la iniciativa y entrarán primero al lugar para asegurar el área. Luego, cuando fuera seguro, ellos podrán ingresar con precaución por la parte de atrás. De pronto, una de las caballeras, Roxanne, exclamó con voz firme que allí yacía un hombre tirado en el suelo. Se acercó con rapidez y comenzó a tocarle el cuello, verificando si aún tenía signos vitales. Su experiencia como caballera se hacía evidente en sus movimientos precisos y seguros. Con seguridad en su voz, Roxanne declaró que el hombre seguía vivo, aunque estaba claro que no recobraría el sentido por el momento. Su diagnóstico fue directo, pero dejaba una pequeña esperanza de que el hombre pudiera ser interrogado más tarde. Rutger, otro de los caballeros, giró la cabeza para mirar a su señor, Láceas, y con una expresión pensativa, comentó que era posible que el hombre hubiera sido mantenido vivo a propósito. Segurió que probablemente había sido atacado con veneno, o que tal vez solo intentaron dejarlo inconsciente utilizando algún tipo de anillo especial. Su tono reflejaba tanto su preocupación como su pericia en situaciones de este tipo. La protagonista, ya más calmada, escuchaba atentamente las declaraciones de Rutger. Aunque el miedo aún estaba presente, ahora era capaz de concentrarse en los detalles de lo que ocurría, su mente trabajando rápidamente para procesar la información. Rutger, decidido a no dejar nada al azar, comenzó a utilizar su anillo sobre el hombre inconsciente. Con movimientos precisos, posó el anillo sobre la cabeza del hombre, y casi de inmediato, un aura oscura intentó envolver el anillo. Rutger, con su tono habitual de seriedad, explicó que se trataba de un nuevo anillo que había sido descubierto hace poco, uno de esos extraños artefactos que parecían estar apareciendo cada vez más últimamente. Señaló que estos anillos ocultos, como el que tenían frente a ellos, eran parte de una tendencia preocupante que no podían ignorar. La protagonista, Luela, escuchó las palabras de Rutger con una mezcla de sorpresa y desconcierto. ¿Un nuevo anillo? Pensó para sí misma, mientras trataba de procesar la información. No podía evitar cuestionarse cómo algo así podía existir, especialmente cuando en la historia original que ella conocía no había mención de tal objeto. Mientras sus pensamientos vagaban, Luela recordó la imponente imagen del emperador. Una posibilidad aterradora cruzó por su mente, y se encontró murmurando para sí misma que tal vez todo lo que estaba ocurriendo era obra del propio emperador. Roxanne, observando la situación y sintiendo que era el momento adecuado para actuar, intervino con determinación. «Entraremos a la habitación ahora», exclamó con firmeza, dejando claro que no había tiempo que perder. Luella, aunque un poco asustada por lo que pudieran encontrar tras esa puerta, decidió enfrentar sus miedos. Con la misma determinación que la había llevado hasta allí, se preparó para descubrir qué estaba ocurriendo al otro lado. Al ingresar en la habitación, fueron recibidos por un caos de voces. Una de ellas, cargada de desesperación, preguntaba insistentemente dónde se encontraba la salida, mientras otra suplicaba por ayuda en medio de la confusión. «Por favor, cálmense todos», exclamó Roxanne con autoridad, su voz cortando el ruido como un cuchillo. Su presencia imponente ayudó a calmar a las personas dentro de la habitación, que al ver a los caballeros de Huppert, comenzaron a exigir que los sacaran de allí de inmediato, temiendo por su seguridad. Rutger, asumiendo su papel con la misma seriedad de siempre, tomó el mando de la situación. «Los guiaremos afuera, por favor todos, mantengan la calma y síganme», ordenó con voz clara y firme, dejando claro que todo estaría bajo control si seguían sus instrucciones. Ambos caballeros intercambiaron una mirada rápida, un gesto que decía mucho más de lo que las palabras podían expresar. Era un entendimiento silencioso, una comunicación basada en años de entrenamiento y confianza mutua. Mientras tanto, la protagonista no dejaba de mirar a su alrededor, sus ojos recorriendo frenéticamente la habitación en busca de una persona en particular. La preocupación la invadía, y su corazón se encogía con cada segundo que pasaba sin encontrarla. Finalmente, con pavor en su voz, volteó hacia Lasias y le dijo con un hilo de voz que no podía ver a su amiga Xenia entre la multitud. Lasias, percibiendo la angustia de Luela, intentó calmarla. Con un tono suave y reconfortante, le respondió que era probable que Xenia se hubiera refugiado en algún lugar seguro. Sabía que mantener la calma era crucial en esos momentos, así que le preguntó si conocía algún sitio en el que su amiga pudiera haberse escondido, tratando de ofrecerle una solución que la tranquilizara. Luella, sin perder un segundo, respondió rápidamente que conocía un lugar donde podrían encontrar a Xenia, señalando con determinación hacia un lado del pasillo. Sin más dilación, ambos comenzaron a caminar con paso firme, moviéndose con la urgencia que la situación requería. Mientras avanzaban, los pensamientos de Luella no dejaban de correr. Después de haber sido persuadida para salir de la fiesta, se dio cuenta de que el plan de Dawson Heilny era provocar una explosión en el salón, arruinando así la celebración. Sin embargo, algo no cuadraba en su mente. El Dawson Heilny que ella conocía, aunque astuto, no era lo suficientemente atrevido para llevar a cabo un acto tan audaz. Tal vez, se preguntó en voz baja, ¿existe la posibilidad de que haya una mano oculta guiando a Heilny desde las sombras? La única persona que venía a su mente, alguien con la influencia necesaria para instigar a Dawson Heilny, y que además tenía un papel de villano en la obra original, era el emperador. Sin embargo, por más que le daba vueltas a la idea, no lograba entender qué ganaría su majestad. El emperador, arruinando la fiesta. Mientras esos pensamientos la atormentaban, Lasias se detuvo frente a una puerta, interrumpiendo el hilo de sus cavilaciones. Tocó suavemente la puerta, volviendo su mirada hacia Luela, y le comentó que tenía la impresión de que alguien estaba adentro. Luela, con la esperanza renacida, preguntó si tal vez podría tratarse de la señorita Zenia, la amiga que había estado buscando desesperadamente. Sin más preámbulos, ambos decidieron abrir la puerta, preparados para descubrir quién estaba en la habitación. Al entrar, sus ojos se posaron en una figura familiar. Allí, en el suelo, yacía Zenia, desmayada y vulnerable. La escena hizo que el corazón de Luella diera un vuelco. Sin dudarlo, Luella corrió hacia su amiga, su preocupación evidente en cada paso que daba. Al llegar a su lado, exclamó el nombre de Zenia, intentando con todas sus fuerzas reanimarla. —¿Zenia, se encuentra bien? —preguntó con voz temblorosa, haciendo lo posible por sacarla de aquel estado. Lentamente, Zenia comenzó a despertar, aunque su mirada permanecía perdida y adormilada. No parecía tener idea de lo que había ocurrido, lo cual solo aumentaba la ansiedad de Luella. —¿Qué fue lo que pasó? —inquirió la protagonista, esperando una respuesta que pudiera arrojar algo de luz sobre lo sucedido. Pero Zenia, con la voz aún débil, respondió que no lo sabía, que solo se sentía mareada y desorientada. De pronto, el cuerpo de Zenia empezó a temblar, como si el miedo la estuviera invadiendo de nuevo. Sus ojos mostraban un terror profundo, como si hubiera presenciado algo indescriptible, algo que su mente se negaba a recordar. Viendo la situación, Lasias se acercó con una idea en mente. —¿Qué tal si la exponemos a la energía del anillo? —sugirió, pensando que quizá el poder del anillo podría revelar lo que estaba afectando a Zenia de esa manera tan aterradora. Lasias añadió que, para la mayoría de las personas, la energía del anillo se percibe como algo cálido y reconfortante, una fuerza que puede brindar estabilidad en momentos de debilidad o desorientación. Sin embargo, Luella, un poco insegura, expresó su preocupación. —Pero no puedo usar un anillo sin un arma —respondió, mostrando su incertidumbre sobre cómo proceder. Lasias, sin perder la compostura, se puso de cuplillas frente a ella, mirándola a los ojos con una expresión tranquilizadora. —No te preocupes, yo te ayudaré —le dijo con voz firme, asegurándole que no estaba sola en esto. Con suavidad, Lasias le pidió que cerrara los ojos e imaginara que estaba pasando el anillo por la punta de sus dedos. Era una instrucción sencilla pero llena de confianza en que Luella podría lograrlo. La protagonista, confiando en las palabras de Lasias, siguió cada una de sus indicaciones y comenzó a visualizar un anillo en su mente. Para su sorpresa, un anillo de un brillante color amarillo comenzó a manifestarse justo encima de la mano de Luella. La aparición del anillo la dejó asombrada y, con un tono de incredulidad, confesó que, a pesar de haber entrenado antes, nunca había logrado hacerlo hasta ese momento. Lasias, con una leve sonrisa, respondió que todo se debía a su esfuerzo constante y a la determinación que había mostrado hasta ahora. —Has trabajado muy duro para llegar a este punto —le aseguró, intentando infundirle aún más confianza. Luego, sin perder tiempo, le explicó lo siguiente que debía hacer. —Ahora, lo único que necesitas es que el anillo toque suavemente a la señorita Senia —indicó, manteniendo un tono sereno. Siguiendo las instrucciones de Lasias, Luella acercó el anillo con delicadeza hasta que éste rozó suavemente a su amiga, quien seguía desorientada en el suelo. En cuanto el anillo hizo contacto, Senia comenzó a toser, su cuerpo se movió de un lado a otro, como si estuviera luchando contra algo invisible. De repente, Senia se estremeció de manera violenta y una oleada de náuseas la invadió al momento de ver el anillo. Esta reacción dejó a Luella perpleja y profundamente preocupada. —¿Por qué Senia reaccionaría de esta manera al anillo? —se preguntó internamente, tratando de entender lo que estaba sucediendo. En ese instante, un recuerdo oscuro se coló en su mente. Recordó un episodio similar que había vivido con su hijo Hiruha en el pasado, un momento en el que él también había mostrado una repulsión inexplicable hacia el anillo. Parece sentir repulsión por el anillo, tal como le sucedió a Hiruha antes. Pensaba para sí misma, conectando ambos eventos en su mente. Luella entrelazó ambos casos en su cabeza, analizando cada detalle. Lenta, pero seguramente, llegó a la conclusión de que tanto Senia como Hiruha compartían los mismos síntomas, lo que significaba que debía haber algo en común entre ellos. Este descubrimiento, aunque perturbador, le proporcionó una nueva perspectiva sobre lo que podría estar ocurriendo. Decidida a obtener más respuestas, Luella se dirigió hacia su amiga, quien aún se encontraba débil y confundida. Con una voz suave pero firme, le dijo que le haría algunas preguntas, esperando poder entender mejor lo que estaba pasando y cómo podría ayudarla. La protagonista, intentando mantener la calma, miró a Senia con preocupación y le preguntó suavemente, ¿Me puedes decir qué pasó antes de que colapsaras? Necesitamos entenderlo para ayudarte. Senia, aún algo desorientada y con la mente nublada, intentó recordar. Después de un momento de silencio, respondió con un tono vacilante. Vi que algo se cayó al suelo y me agaché para levantarlo, pero no recuerdo exactamente qué era. Se notaba en su voz una confusión genuina, como si los detalles del suceso se le escaparan, aunque intentaba aferrarse a ellos. Mientras escuchaba la explicación de Senia, la protagonista sintió que una idea comenzaba a formarse en su mente, una teoría que empezaba a tomar forma con cada palabra. Con determinación, aunque con un leve temor que no podía ignorar, comenzó a cuestionarse internamente. Esto confirma mi teoría, pensó. Senia y Hirua están mostrando los mismos síntomas. Esto significa que la persona detrás de este incidente es la misma que intentó poner a Hirua en peligro. Lasias, que había estado observando la escena en silencio, intervino de repente. Con una expresión seria, comentó. La señorita Haen definitivamente reaccionó al anillo. Se acercó con cautela hacia Senia, mientras murmuraba para sí mismo que tenía una idea en mente. La protagonista, sorprendida por su repentina acción, exclamó preocupada. ¿Qué estás haciendo ahora? La señorita Senia reacciona negativamente a los anillos. Había un matiz de alarma en su voz, temiendo que Lasias pudiera empeorar la situación sin querer. Pero Lasias, con una calma que contrastaba con la preocupación de Luella, le pidió que observara con atención. Luego explicó que el rechazo no es causado por cualquier anillo. No es algo aleatorio. Hizo una pausa antes de añadir con énfasis, es tu anillo, Luella. La protagonista lo miró con confusión, sus pensamientos corriendo en mil direcciones. ¿Qué significa eso? Preguntó, genuinamente intrigada y queriendo comprender lo que Lasias intentaba decirle. Lasias, manteniendo la compostura, comenzó a explicarle su razonamiento. Cuando vi a la señorita Senia, lo primero que me vino a la mente fue Hirua. Dijo, notando cómo los síntomas que ambos presentaban eran alarmantemente similares. Luella asintió, reconociendo la conexión. Es cierto, admitió. Ambos tienen los mismos síntomas, pero Lasias, con un tono un poco más insistente, negó con la cabeza. No, no es lo mismo. Piénsalo bien. La instó con una mirada intensa. Con el anillo de quien tuvieron su primer contacto la señorita Senia y Hirua, y más importante, con el anillo de quien tuvieron una reacción negativa. La protagonista cerró los ojos por un momento, intentando reconstruir los eventos en su mente. De repente, lo entendió. Senia reaccionó a mi anillo, y Hirua reaccionó al tuyo, Lasias, dijo, abriendo los ojos con una nueva comprensión. Tuvieron una reacción negativa con el anillo de la primera persona con la que tuvieron contacto. Lasias asintió con aprobación, viendo que Luella comenzaba a entender la situación. ¿Ahora lo entiendes? exclamó, dejando que las piezas del rompecabezas se unieran en la mente de la protagonista. De pronto, Senia, aún algo desconcertada por la situación, intervino tímidamente, expresando lo que había logrado comprender hasta ese momento. Por lo que entendí, dijo con una mezcla de duda y confusión en su voz. Me expuse a algo, y por eso reaccioné de esa manera, pero… ¿cuál es la causa exacta? Luella, queriendo ofrecer una explicación, comenzó a hablar, pero antes de que pudiera continuar, Lasias la interrumpió con suavidad. —Déjame a mí, dijo, asegurándole que él se encargaría de aclarar las cosas. Con voz firme pero comprensiva, empezó a explicarle a Senia lo que había estado pensando. —Sólo es una suposición, aclaró, consciente de lo delicado de la situación. Pero podría tratarse de un agujero, uno de esos misteriosos que hemos oído mencionar. Por lo general, continuó, las personas sienten emociones positivas hacia un anillo, casi como si fuera una conexión natural. No es común sentir repulsión. Sin embargo, el hecho de que hayas mostrado una reacción negativa al ver un anillo, sugiere que has sido intoxicada con una sustancia opuesta a la energía que emiten los anillos. Luella, aún perpleja, intervino con una observación importante. —Entiendo que Senia ha sido intoxicada en una fiesta concurrida, dijo, tratando de hacer sentido de lo que había ocurrido. —Pero, Hiruá... Él siempre estuvo en la mansión. No hubo ninguna oportunidad para que se expusiera a un agujero, ¿verdad? Su voz reflejaba la confusión y el desconcierto que sentía ante la posibilidad de que ambos casos estuvieran conectados. Con determinación, Lasias respondió, su mirada firme y decidida. —Sí, Luella, sí la hubo. Hay una persona que pudo haber esparcido esos agujeros por toda la mansión sin que lo notáramos. Esa respuesta dejó completamente pensativa a la protagonista, quien comenzó a recordar algo que había pasado por alto. —Es cierto que traté de apostar por Hayden, pensó para sí misma, recordando un momento clave. Definitivamente encontré un agujero en ese entonces, pero... me deshice de él. ¿Podría haber habido más agujeros en otros lugares además de ese? Finalmente, como si una bombilla se hubiera encendido en su mente, Luella llegó a una conclusión aterradora. La única persona que pudo haber dejado un agujero en el lugar ese día fue... el espía. Antes de que el espía fuera capturado, esparció esos agujeros por toda la mansión. Exclamó, como si hubiera resuelto un rompecabezas que llevaba mucho tiempo sin solución. Aún preocupada por las implicaciones de lo que había descubierto, la protagonista expresó su inquietud. —Deberíamos verificarlo adecuadamente —sugirió con cautela— para asegurarnos de que sólo reacciona negativamente a tu anillo, Láceas. Láceas, sin embargo, no compartía del todo su entusiasmo por esa idea. Con un suspiro respondió. —Hacer eso provocaría que Hiruá sintiera náuseas como antes, y no quiero ver que ambos sufran innecesariamente. Agregó que pensará en otro método, uno que no involucrara poner a prueba directamente la reacción de Hiruá. —Lo discutiré con mis caballeros —concluyó—, decidido a encontrar una solución que protegiera a todos sin causar más dolor. Luela esbozó una sonrisa amable, esa que siempre lograba transmitir calidez, y con un tono suave le dio las gracias a Láceas por su apoyo y dedicación. Láceas, con su habitual actitud serena, respondió con una sonrisa ligera en los labios. —Lo hago porque Hiruá es nuestro hijo —dijo con firmeza, dejando claro que su motivación siempre era el bienestar de su familia, de la familia que compartían. Esa afirmación, tan directa y cargada de significado, dejó a Luella completamente ruborizada, sintiendo cómo el calor subía a sus mejillas. La protagonista, atrapada por la inesperada respuesta, comenzó a tartamudear, buscando desesperadamente las palabras correctas para decir algo, cualquier cosa, pero estaba tan sonrojada que apenas podía articular una frase coherente. Notando su evidente nerviosismo, Láceas se inclinó un poco hacia ella, su tono ahora lleno de preocupación. —Luella, ¿estás bien? —preguntó, tratando de entender por qué de repente ella se había quedado sin palabras. Finalmente Luella logró levantar la mirada, aunque aún algo avergonzada, y con una sonrisa un poco tímida le dio las gracias nuevamente a su prometido. Lasias, observando su reacción, soltó un suspiro al tiempo que la miraba con una mezcla de ternura y diversión. —La próxima vez —dijo con un tono entre serio y juguetón—, ahórrate las palabras de agradecimiento. Prefiero que me muestres tu agradecimiento con acciones. Sus palabras, aunque simples, llevaban un toque de complicidad que solo ellos dos compartían. En ese momento Xenia, quien había estado observando la interacción con creciente rubor, intervino de repente. No podía evitar preguntarse en su mente si lo que estaba viendo era una escena sacada directamente de una obra de teatro, con diálogos tan llenos de emoción que casi parecían ensayados. Luella, dándose cuenta del rubor en las mejillas de Xenia y queriendo cambiar de tema, se disculpó rápidamente. Luego, con un tono más formal, exclamó que la fiesta había llegado a su fin, algo que, por un momento, pareció desconcertar a Xenia, como si hubiera olvidado por completo el evento en medio de la confusión. La mención de la fiesta trajo a Xenia de vuelta a la realidad, quien se sobresaltó al recordar sus responsabilidades. La sorpresa en su rostro era evidente, como si de repente le hubieran recordado una tarea importante que había dejado sin hacer. La protagonista, retomando su rol de líder, le pidió a Xenia que se encargara de todo junto a Evith. Aunque era cierto que la culpa del incidente recaía en Dawson como anfitriona de la fiesta, Xenia tenía la responsabilidad de poner las cosas en orden. —¿Qué debo hacer? —preguntó Xenia, claramente perdida y sin saber exactamente cómo manejar la situación. Con firmeza, Luella le ordenó que se disculpara adecuadamente con los nobles que habían sido invitados. —Siempre debes pensar por ti misma y tomar tus propias decisiones, le aconsejó, queriendo darle una lección importante. No olvides que te convertirás en la cabeza de la familia Dawson. Finalmente, con un tono que combinaba autoridad y afecto, Luella añadió, —Y también eres la persona que he elegido. Sus palabras no solo marcaban la confianza que tenía en Xenia, sino también la importancia de su rol en los eventos por venir. Con una actitud renovada y llena de determinación, Xenia respondió con un tono seguro, asegurando a Luella que no debía preocuparse, que podía confiar plenamente en ella. Luella, sintiendo un peso ligeramente aliviado, giró la mirada hacia su prometido, Lasias, y con una expresión pensativa le dijo que debían volver pronto a la mansión. Sentía una necesidad urgente de ver a Hirua, de asegurarse de que todo estaba bien con él, especialmente después de los extraños acontecimientos de ese día. Mientras caminaba junto a Lasias, su mente no dejaba de darle vueltas a todo lo que había sucedido. La confusión era palpable, y cada evento parecía entrelazarse con el siguiente, como enredaderas que se retorcían en su mente, haciéndola sentir que estaba dejando escapar algún detalle crucial. De repente, Xenia, como recordando algo de pronto, exclamó, —Luella, ¿viste al varón Doug Blake hoy? No vino a saludarme, dijo con cierta sorpresa en su voz. Ese comentario, aparentemente inocente, hizo que Luella se detuviera en seco, su mente rápidamente centrada en la figura del varón Blake. La protagonista se dio cuenta de que en medio de todo el caos y la distracción del incidente, había perdido de vista su verdadero propósito. Si Doug Blake se había escondido, y ni siquiera había cumplido con el protocolo básico de saludar a Xenia, debía de estar relacionado de alguna manera con la conmoción que había sacudido la fiesta. Este pensamiento se ancló en su mente, y supo que también debía investigar al varón Blake. Pero antes de enfocarse en eso, se volvió hacia Lasias, quien caminaba a su lado en silencio, y le preguntó si podría encargarse de buscar al joven que había desaparecido en cuanto regresaran a la mansión. Sin embargo, Lasias no respondió de inmediato. Luella notó algo inusual en él, una oscuridad en su aura que no había visto antes, como si su mente estuviera sumergida en pensamientos sombríos. Preocupada por su repentino cambio de humor, se acercó un poco más a él, llamándolo suavemente por su nombre, esperando una reacción. Lasias, aún con la mirada perdida, murmuró algo sobre el joven, pero antes de que pudiera terminar su pensamiento, fue interrumpido por Luella, quien le preguntó directamente en qué estaba pensando, intentando romper la nube de preocupación que parecía envolverlo. Con un leve sobresalto, Lasias volvió a la realidad, y tratando de calmar las preocupaciones de Luella, respondió que no estaba pensando en nada en particular, aunque su expresión decía lo contrario. Más tarde, Lasias, recuperando su usual compostura y liderazgo, ordenó a sus caballeros que se encargaran de buscar y encontrar al joven que había desaparecido. Sabía que cada detalle era crucial y que no podían permitirse pasar por alto nada, especialmente en circunstancias tan extrañas como aquellas. Ya instalados en el carruaje que los llevaría de regreso, Lasias rompió el silencio con una pregunta que lo había estado inquietando. Con un tono de preocupación en su voz, le preguntó a Luella si realmente estaba bien que se fueran así, tan abruptamente. Luella, sin embargo, respondió con serenidad, asegurándole que sí, que ya no había nada más que pudieran hacer allí. Sus palabras, aunque tranquilizadoras, ocultaban una sensación de resignación. Lasias, aún con cierta inquietud, mencionó que había sido una fiesta que ella había preparado sacrificando su tiempo de descanso, poniendo esfuerzo en cada detalle. Se sentía un poco mal por dejar todo de esa manera, sin haber podido disfrutarla plenamente. La protagonista, esbozando una sonrisa amable, le aseguró que estaba bien, que no debía preocuparse. Mientras lo decía, en el fondo de su mente, se cuestionaba la situación. Sabía que aunque ellos eran meticulosos en sus acciones, sus adversarios también lo eran. No tenía sentido torturarse por lo que había ocurrido. Después de todo, había cosas que simplemente no podían prever ni evitar, por mucho que lo intentaran. De pronto, Luela cambió de tema, mirando a Lasias con una expresión más seria. Por cierto, Lasias, cuando volvamos al ducado, dijo, como si acabara de recordar algo importante. Lasias, un poco sorprendido y sonrojado, repitió sus palabras. Cuando volvamos, la idea de regresar al ducado juntos, en esas circunstancias, lo tomó un poco desprevenido, con una ligera sonrisa en los labios, Luella continuó, explicando que cuando regresaran, deberían investigar el edificio abandonado en el que había entrado el varón Blake. Era un asunto que no podía dejar pasar, y le preguntó a Lasias si sería posible hacer eso. Lasias, demostrando su determinación, respondió que no solo era posible, sino que incluso podría demoler el edificio, si Luella así lo deseaba. No quería que ningún obstáculo se interpusiera en sus planes, y haría todo lo necesario para protegerla. La protagonista, divertida por la respuesta de su prometido, empezó a sonreír de manera juguetona. —Entonces debemos hacerlo en cuanto podamos —exclamó, dejando en claro que no pensaba perder tiempo. Lasias, tomando el tono ligero de la conversación, sugirió algo inesperado. —Y cuando todo esté resuelto, hagamos una excursión —dijo. Luella, sin poder evitarlo, lo miró con sorpresa. No esperaba que, en medio de todo, él estuviera pensando en algo tan relajado como una excursión. Pero Lasias continuó, recordándole que la última vez que lo intentaron, todo había terminado de manera abrupta, y que sería bueno volver a intentarlo, esta vez con toda la familia. Luella, tocada por el gesto, respondió felizmente con un «de acuerdo», mostrando que la idea también le agradaba. —¿De verdad? —preguntó Lasias con un brillo en los ojos. No había esperado que Luella aceptara tan rápidamente, y su entusiasmo era evidente. Luella, sonriendo, lo miró con cariño. —¿Tanto te gustó? —preguntó, sabiendo que no se refería solo a la excursión, sino a la idea de pasar tiempo juntos. Con un impulso repentino, Lasias exclamó, —¡Sí! ¡Me gustas, Luella! La declaración fue tan directa y sincera que dejó a Luella completamente ruborizada. Luella comenzó a tartamudear, incapaz de responder de inmediato a la inesperada confesión. Se sentía como un tomate, completamente roja, y no podía entender cómo Lasias podía actuar tan tranquilamente después de decir algo tan impactante. En la mansión de los Hoopert, el pequeño Hirua estaba ocupado practicando diligentemente con la espada, bajo la atenta supervisión de su maestro, Hayden. El niño, con toda su energía, trataba de seguir cada movimiento y consejo que Hayden le daba, mostrando una dedicación admirable a pesar de su corta edad. De repente, durante uno de los ejercicios, Hayden ejecutó un movimiento fuerte y preciso, lo que hizo que Hirua perdiera el equilibrio y cayera al suelo, sintiendo un dolor agudo recorrer su cuerpo. Con seriedad, y sin mostrar ninguna indulgencia, Hayden le dijo que debía apuntar bien, que el ángulo que estaba usando no era el correcto, tal como él le había enseñado. Hirua, aún en el suelo, trató de defenderse, tartamudeando mientras decía que era tan difícil que sentía como si su brazo fuera a desprenderse de tanto esfuerzo. El pequeño temblaba de cansancio, pero aún así, mantenía su mirada fija en Hayden, buscando aprobación en sus ojos. Hayden, con una mezcla de firmeza y comprensión, le recordó que fue él quien insistió en aprender esgrima, y que debía dejar de quejarse si realmente quería mejorar. El niño, asustado por la seriedad de su maestro, respondió afirmativamente, aunque en su voz se notaba una ligera vacilación. Con determinación, pero también con un toque de afecto, Hayden le dijo a Hirua que debía esforzarse por mostrarle a la señora Luella su mejor versión, que era su responsabilidad como aprendiz. Hirua, al escuchar esas palabras, se quedó en silencio por un momento, procesando lo que Hayden acababa de decirle. El niño comenzó a recordar a Luella, su madre, quien siempre le decía que lo amaba sin importar cómo se viera o qué hiciera. Sus palabras resonaban en su mente, llenándolo de calidez y seguridad. Con una nueva determinación en su mirada, Hirua exclamó con firmeza que estaba seguro de que su mamá siempre lo vería como alguien impresionante a sus ojos, sin importar cómo luciera. Sin embargo, agregó con convicción que quería ser lo suficientemente fuerte para protegerla, demostrando así el motivo profundo que lo impulsaba a seguir entrenando con tanto ahínco. Hayden, al escuchar las palabras de Hirua, no pudo evitar sentirse orgulloso. Ver a su joven aprendiz con un motivo tan noble y una resolución tan fuerte, le confirmó que estaban en el camino correcto. De pronto, justo cuando Hirua estaba dispuesto a continuar con su arduo entrenamiento, algo inesperado ocurrió. Un anillo cayó suavemente sobre él, como si hubiera sido dejado allí intencionalmente. Hayden, al ver el anillo, lo reconoció de inmediato. No había duda alguna. Ese anillo pertenecía a Rutger. La presencia del objeto lo hizo levantar la mirada con cautela hacia la entrada de la mansión, donde comenzó a intuir lo que estaba sucediendo. Hayden, siempre atento a su entorno, se dio cuenta de que no estaban solos. Aquellos que habían llegado no eran otros que su señor, la señora Luela, y los caballeros que los acompañaban. La llegada del grupo fue suficiente para que Hayden guardara su espada con precisión y calma. Con una voz firme pero comprensiva, le informó a Hirua que por hoy el entrenamiento había llegado a su fin. Al escuchar la noticia, los ojos de Hirua se iluminaron con una mezcla de felicidad y emoción. —Mi madre ha vuelto. Debo ir a recibirla —exclamó con una alegría contagiosa, ansioso por reencontrarse con Luela, quien significaba tanto para él. Ya en la entrada de la mansión, el carruaje se detuvo suavemente, permitiendo que Luella y Lasias descendieran. Lasias, con su característico entusiasmo, comenzó a sonreír ampliamente, bombardeando a Luella con toda clase de preguntas sobre dónde le gustaría ir de excursión. Su curiosidad era evidente, mientras que Luela, por su parte, no podía evitar ruborizarse ante la atención que estaba recibiendo. Después de un breve momento de titubeo, Luela susurró tímidamente que le gustaría irre a un lugar donde hubiera nieve, un deseo que parecía surgir de lo más profundo de su corazón. Sin embargo, la respuesta de Lasias fue inmediata y algo desalentadora. Desafortunadamente, en el imperio de Agivald no nieva, comentó con un toque de resignación en su voz. Curioso y un tanto intrigado, Lasias no pudo evitar preguntar. ¿Ya has visto la nieve? La pregunta era natural, dada la rareza del fenómeno en su entorno. Luella, con un tono algo nostálgico, respondió que, efectivamente, había visto la nieve en el pasado, dejando entrever un fragmento de su historia. El interés de Lasias creció al escuchar esa respuesta, lo que lo llevó a indagar más. ¿Pasado? ¿Viviste en el imperio de Nixon? Preguntó sin ocultar su curiosidad. Asustada por no saber cómo continuar, Luela recordó que en el reino de Nixon, la nieve era algo común durante todo el año. Aprovechando ese dato, respondió que sí, que había visto la nieve allí, en el reino de Nixon. Sin embargo, Lasias no parecía satisfecho con la respuesta y continuó presionando, preguntando si extrañaba ese lugar. Rápidamente, y con un ligero tono de nerviosismo, Luella exclamó que no, que no lo extrañaba, asegurando que en realidad nunca había estado allí. De pronto, una voz llena de entusiasmo y alegría comenzó a resonar cada vez más cerca. Era Hirua, quien había salido corriendo para recibir a su madre y a Lasias, tan pronto como los vio llegar. Luella, observando el lugar que la rodeaba, no pudo evitar sentirse abrumada por todo lo que el imperio de Ajíbalt le ofrecía. Con una expresión de satisfacción, exclamó que este lugar estaba lleno de maravillas que hacían su vida mucho más significativa. Mientras abría los brazos para recibir a Hirua, su voz se suavizó y le comentó a su hijo que lo veía muy feliz, notando en él una vitalidad especial. El niño, emocionado por el reencuentro, comenzó a contarle a su madre todas las cosas emocionantes que habían sucedido desde que empezó a entrenar con Haydn. Con cada palabra se notaba su entusiasmo por todo lo que estaba aprendiendo y lo mucho que disfrutaba de su nuevo mentor. Luella, mientras lo escuchaba, se dio cuenta de lo emocionado que estaba Hirua y no pudo evitar pensar que su hijo había ganado algo de peso, lo cual la hizo sonreír con ternura. En su mente, Luella reflexionó que pronto Hirua crecería tanto que ya no podría cargarlo en sus brazos como solía hacerlo. Pero más allá de eso, lo que más deseaba era que Hirua creciera sano y feliz, sin sufrir ninguna herida, ni física, ni emocional. Y me aseguraré de que así sea, se dijo a sí misma, sintiendo cómo ese pensamiento la llenaba de fuerza. Mientras tanto, en otro rincón de la escena, los caballeros de la mansión estaban inmersos en una conversación seria. Haydn, con una expresión pensativa, comentó que nunca había oído hablar de la repulsión que provocaba un anillo en particular. Esta observación provocó un debate entre los caballeros, quienes comenzaron a discutir con cierto fervor sobre el tema. Roxanne, que había estado escuchando la conversación, finalmente no pudo contener su molestia. Con una expresión de furia y un tono autoritario, les ordenó que se callaran de inmediato. Con una mirada seria y decidida, les dijo que tenía algo importante que decirles sobre la repulsión que el joven maestro estaba experimentando. Su tono no dejaba lugar a dudas de que lo que tenía que decir era de gran relevancia, y los caballeros, conscientes de ello, guardaron silencio de inmediato, dispuestos a escucharla con atención.